El segundo tiempo tuvo a Herediano un poco más retraído. Antes recordamos los goles. El primero al minuto cinco, Cristian Montero ganándole el viaje a un Gabriel Vadilla que sin discusión le costó el partido, le costó meterse. Por algo le reemplazaron, siempre en la primera parte. Y el Zapriza intentó modificar un poco su armado a partir de la salida de Vadilla, el ingreso de Deiber Vega, por la misma ruta con un centro al área de Asofeifa llega Hansen, la defensa del Zapriza que no reacciona ante este tipo de recurso empleado por Herediano y al minuto treinta y tres entonces llegaba el dos por cero. Ahí está una vez más, balón por las alturas y la buena intervención de Hansen para marcar el dos por cero. Vadilla que se marchaba, ingresaba Deiber y inmediatamente llega el gol de David Guzmán. Un gran gol. Llegaba al minuto cuarenta y uno. Y con esto el marcador estaba uno, dos y dejaba servido el segundo tiempo para lo que pensábamos podría ser un partido con matices más vistosos en el complemento. El Zapriza en el complemento lo intentó, fue más visceral, pero no tuvo argumentos para darle la vuelta al marcador.